Inseguridad, confianza, conflicto, persistencia, resentimiento, perdón, rencor, amor, separación, restauración. Las circunstancias no determinan tu realidad. En cada momento difícil siempre hay una salida, la de aquel que determina y cambia el destino de tu familia. Conócelo. Más que vencedores, una iglesia viva en Cristo Jesús. Por siempre te amaré, por siempre te adoraré, por siempre te cantaré con Jesús. Por siempre te sentiré, por siempre te adoraré, por siempre te cantaré con siempre te cantaré con siempre te cantaré con Jesús. Esta prédica de hoy que he preparado se llama La Gracia de Dios. Porque al participar en la Santa Cena estamos participando de su gracia, de su favor y merecido en nuestras vidas. En una convención que se hizo en el año, bueno, no sé, el siglo XIX en Inglaterra, un grupo de teólogos, de referentes en aquella época se reunieron para evaluar cuál era la palabra que aportó el cristianismo a la humanidad. ¿Cuál sería? Y bueno, analizaron misericordia, por ejemplo, y misericordia es una palabra que ya otras religiones la tenían en abundancia, o favor, o cuál sería la palabra. Es un tema teológico, no es sencillo. Se reunían, vieron qué aporte dio el cristianismo y llegó en esa convención C.S. Lewis, un conocido escritor, apologista, cristiano, y le preguntaron a él cuál era la palabra inclusiva del cristianismo, que incluyó el cristianismo en la humanidad. Y él dijo, fácil, es la palabra gracia. La palabra gracia no existe en otra religión ni en otra fe. El concepto de un favor absolutamente inmerecido, sin pedir nada a cambio, es absoluta y totalmente cristiana. Y fue tan, pero tan aceptada esa palabra, que hoy hasta para saludar decimos, gracias, envíale mi gracia. Antes decía, oh, gracias. Todo eso tiene relación con la palabra gracia de la Biblia, regalo y merecido. Pero tenemos que entender que es la palabra gracia. Lo primero que la gracia nos permite, nos hace, es, escuchen porque esto va a ser un estudio. Yo pido, por favor, que esto, al ser documentado por la filmación, adquieran, la gracia de Dios se llama la prédica, para que ustedes estudien lo que les voy a enseñar. Lo primero que la gracia nos permite es conocer a Dios como Dios, el Dios de toda gracia. Miren lo que dice 1 Pedro 5.10, más el Dios de toda gracia. Fíjense, su gracia, más el Dios de toda gracia. Primero de Pedro 5.10, dice, Más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo acá en la tierra, el dolor de la vida, etc. El mismo Dios, a través de la gracia, nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. ¿Cómo somos salvos? Por gracia. Nadie ganó eso. ¿Cómo perseveramos? Por gracia. Vamos a ver eso después, porque creemos que nos salvamos por gracia, pero después otra vez nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación. Aunque la Biblia en ninguna parte dice, cuida tu salvación, dice, Ocupate en tu salvación, nos dice, cuida de tu salvación. La palabra ocupate es distinta a cuidar y la palabra en es distinta a de. Así que es, ocúpate en tu salvación. La gracia de Dios nos salva y nos sostiene hasta perfeccionarnos, como dice Filipenses 1.6, hasta que Cristo nos forme. Somos perfeccionados hasta que Cristo termine su obra en nosotros. Dios se revela a sí mismo por su gracia. Quiero explicar esto por medio de Jesucristo. En Cristo Dios nos reveló completamente su forma de ser. La gente te puede decir cómo cree que es Dios y te puede hacer un concepto de Dios de vida. Pero la Biblia dice quién es Dios y quién es Dios es como Jesús es. Lo que Jesús hace, dice, piensa, actúa, reacciona, ora, ama, perdona. Eso que vos ves en los cuatro evangelios, Mateo, Marco, Luque y Juan, léelo de punta a punta todos los días. Si es posible, te puede tomar una hora y media, dos, leer todo eso. O por lo menos una de las semanas, Mateo, Marco, Luque y Juan, analizar las parábolas, la enseñanza, la reacción, el carácter de Cristo. Y ese es Dios. Mira lo que Él mismo dijo. Y no es necesario que lo busquen en sus Biblias porque vamos a ir rápido. En Juan 14.9 Jesús dijo, 14.9, El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Después dijo también, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En Juan 1.18. Y en Juan 1.17 dice, La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. De manera que ahora, por medio de Jesucristo, conocemos al Dios de gracia. Mira, esta enseñanza básica que estoy voy a dar hoy por un tema de honestidad intelectual es, quité del libro La abundante riqueza de su gracia del liceo a Pablaza. Un muy buen libro, no sé si estará en venta, se nos dio a los pastores a través de la PEP y aprendí muchísimo. Me llevó a una profundidad nueva que quiero compartir con ustedes. Miren, el hombre no puede conocer a Dios a no ser que Dios se le revele. Eso es gracia, porque partió de Dios la iniciativa, no del hombre. Es como un ciego que no sabe dónde ir y alguien le agarra su brazo y le lleva a la puerta indicada. Fue una gracia, un favor de una persona externa a la persona que tiene la necesidad. ¿Me explico? Uno puede llegar a conclusión a través de la ciencia, la filosofía, la experimentación. Llega a conclusión y descubre cosas. Es el descubrimiento humano. Pero Dios se tuvo que revelar. ¿Por qué? ¿Qué significa esto que se tuvo que revelar? El hombre no lo hubiera conocido de otra manera. Porque el Dios está muy por encima del pensamiento del hombre y la moralidad del hombre. Le explico. Yo tengo un billete de mil guaraníos, un billete de diez mil y un billete de cincuenta mil. Y sin que ustedes vean, yo guardo un billete en cada bolsillo. Y bien tapadito le digo, ¿en qué bolsillo tengo el billete de cincuenta mil y en cuál el de diez mil? Esa persona puede pararse enfrente y mirarme, analizar, cranear, pensar, y nunca va a saber qué billete tengo en qué lugar, con certeza. Yo le tengo que decir, mira, acá está el de diez mil. Y vas a decir, ahí está el de diez mil. Y yo abro y digo, acá está el de diez mil. Y todo el mundo dice, guau, qué genio este tipo. El que descubrió. ¿Hay un mérito el que? ¿Hay un mérito? Si yo le dije, acá tengo el diez mil, guardo. Y el otro dice, gente, ahí en ese bolsillo tienes diez mil. Y decimos, guau, que eran hombres. No, no es que eran hombres. A él se le reveló, se le dijo, se le informó, porque de otra manera no hubiera sabido. Así que la gloria es de Dios. Su gracia es de Dios. Él se dio a conocer. Él quiso manifestarse a su creación. ¿Me estoy explicando, gente? Para mí me parece muy interesante lo que digo y la cara de ustedes es Paraguay cero, Colombia diez, más o menos, es la cara de ustedes. Sí, porque hoy está, creo que hoy juegan esta noche la final, ¿verdad? En fin, por favor, por lo menos por, por un poquito así de buena onda, sonríame por lo menos, ¿verdad? Mira, sí. Bueno, vamos a aprender más. La gente de repente que no conoce la Biblia te dice, Pastor, dígame, ¿cuántos libros tiene la Biblia? O ¿cuánta gente escribió la Biblia? O ¿en cuántos años se escribió? ¿Cuántos versículos tiene la Biblia? ¿Cuántos capítulos? A esa la gente le interesa. ¿Cuál es el capítulo más largo, el más corto? ¿Cuál es el centro de la Biblia? ¿Ustedes saben cuál es el versículo centro de la Biblia? El que está en el medio mismo. ¿Ustedes saben? ¿Quién no sabe? Estudien, estudien, estudien. Gente, la pregunta es, la pregunta, yo lo sé, ¿verdad? Pero en serio, no es el tema, no me voy a desviar. Estudien, es interesante, es un versículo poderoso, está en el Salmo 118. Miren, gente, ¿cuáles son las dos palabras que más están en la Biblia? A ver. ¿Cuáles son? ¿Ustedes saben? Es importante porque de lo que más está en la Biblia es de lo que más habla la Biblia, ¿verdad? O sea, como que marca el espíritu de la Escritura. ¿Qué palabras más se usan en la Biblia? A ver, ¿verdad? ¿Fe? ¿Amor? ¿Ira? ¿Celo? ¿Gracia y misericordia? Así ella sabe ella. Las dos palabras que más se usan en la Biblia son gracia y misericordia. Pero hay algo más interesante. En el Antiguo Testamento se usa más la palabra misericordia y poco gracia. En el Nuevo Testamento se usa muchísima la palabra gracia y poco misericordia. Llama la atención. ¿Por qué? Porque justamente misericordia y gracia no son la misma cosa. Y te explico. La misericordia es la compasión hacia alguien en su desdicha, en su necesidad, en su impotencia. Él le ve a uno desdichado o desgraciado porque desgraciado significa sin gracia y dice pobre tipo. Es más, la palabra misericordia luego viene su etimología de mísero, que es miseria, y cordia, cardio, corazón. La miseria del corazón. Alguien que tiene compasión por la miseria del corazón de otro y dice pobre tipo y le da pena. Misericordia es la compasión hacia alguien. La misericordia mueve la mano de Dios para cubrir la necesidad del desdichado. Dios oyó, dice la Biblia, en su misericordia los gemidos de los hijos de Israel en Egipto y se acordó de ellos. Miren lo que dice Jueces 2.18. Jueces 2.18, Antiguo Testamento. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que le oprimían y afligían. El pueblo de Israel muestra la naturaleza humana. Israel era rebelde por naturaleza. Dios se le manifestó y le escogió por gracia, no porque se merecían. Y el pueblo de Israel cuando estaba bien con Dios se rebelaba contra Dios, estaba enolgado y tranquilito y su rebeldía le llevaba a pecado e iniquidad y con el paso de las generaciones se volvió a un pueblo esclavo del pecado y otras naciones. Y el pueblo gemía y clamaba, decía Jehová ten misericordia en nosotros y Dios se había levantado un líder, un juez. Y mientras ese juez vivía Dios bendecía a esa nación y el pueblo volvía a la adoración de Jehová y crecía y prosperaba porque la bendición de Jehová prospera y no añade tristeza y moría el juez y el pueblo de a poquito se volvía a apartar otra vez hasta estar en la peor desdicha después de una o dos generaciones y decir Señor ayúdanos de vuelta y Dios se había levantado a otro prójimo como líder de este pueblo porque un prójimo es ser un líder porque Dios levanta un hombre para cargar con todo ese pueblo un visionario un hombre que predica que habla claro y muchos se arrepienten y vienen pero cuando ese hombre muere la unción va apagándose dígame si no ocurre lo mismo hoy en día el ser humano es así estamos bien con Dios y nos apartamos estamos mal con Dios clamamos Dios no me dice ahí nomás ya nos vamos a tragar al otro lado inmediatamente vamos a analizar eso después pero Dios era misericordioso ahora la gracia y después voy a hacer un ejemplo muy interesante que es la gracia es el favor inmerecido concedido por Dios al hombre que va más allá la misericordia en qué sentido porque la gracia habilita para que pueda salir de su condenación y vivir conforme a las demandas de Dios sería algo así como que la misericordia es darle pescado al hambriento y la gracia es darle la caña de pescar el hambriento como una vez y después ya vuelve otra vez sus fuerzas y se debilita y le dura poco su bendición pero la gracia es la caña de pescar que te da la capacidad de crecer en la gracia la misericordia no capacita al hombre a vivir una vida santa en cambio la gracia si provee poder para hacerlo la misericordia socorre al desdichado pero luego este queda expensa de sus propias fuerzas la gracia en cambio extiende su mano levanta y sostiene al hombre en un nivel de vida que agrada a Dios gente que vive en victoria gente que está en la gracia de Dios a veces uno dice vos sos salvo por gracia amén y ya sos salvo para siempre porque la vida dice aunque vos seas infiel yo permanezco fiel y su gracia es eterna gloria a Dios dice ahora ya puedo hacer todo lo que quiero no tenés gracia no tenés salvación porque la gracia verdadera te llena de gozo la seguridad de la salvación y lejos de decir voy a pecar porque soy salvo dice voy a santificarme para aquel que me adquirió por la sangre en la cruz del calvario entonces la gracia lejos de motivarte a tirar tu salvación entre comillas porque ya es segura te capacita la santidad me estoy explicando verdad bueno tengo mucho más ejemplo pero no es el punto hablar la seguridad de la salvación ahora el punto es que la gracia nos capacita por eso es que la gracia y no la misericordia la que fueron hechas por el Señor Jesucristo interesante la misericordia por lo general es condicionada vamos a leer un poco muchos versículos tengo pero vamos a leer uno que es el caracú el centro ahí en el mismo centro de la ley de los diez mandamientos éxodo 26 miren lo que dice el Señor y van a entender mejor segundo libro de la Biblia éxodo 26 dice la Biblia y hago dice el Señor misericordia a millares a cuánto hace misericordia millares miren a los que me aman y guardan mis mandamientos a quien hace misericordia el Señor o sea que la misericordia es condicionada amame guarda mis mandamientos y yo voy a tener misericordia el día de tu aflicción eso era misericordia también encontramos en Deuteronomio 7 de 12 33 1 Reyes 8 23 y otros más también se puede ver en varios pasajes del Antiguo Nuevo Testamento donde Dios pide que tengamos así también como Él tiene gracia y misericordia que nosotros la tengamos con nuestro prójimo si no tenemos misericordia y gracia con nuestro prójimo no estamos manifestando la gracia de Dios en nuestras vidas una característica de una persona con la gracia de Dios es que tiene gracia misericordia para con el otro vamos a hablar de eso después ahora quiero un poco meterme en esto que clase de personas Dios ustedes saben que Dios es una persona tiene intelecto tiene voluntad tiene sentimiento un perro no es persona pero no tiene intelecto un gato tampoco persona tiene tres características vos y yo tenemos tres cosas voluntad sentimiento inteligencia y Dios tiene según la Biblia estas tres cosas Él es una persona Él no es una nebulosa que está flotando en el espacio Él no es como el Dios de Espinosa el panteísmo que dice que el universo es Dios Él es una persona con características emocionales bueno nosotros tenemos las características de Dios están caídas están dañadas por el pecado pero el amor el gozo la alegría la plenitud todo eso es de Dios la inteligencia la capacidad del hombre de crear es poderosa la voluntad del hombre el hombre y mujer que han logrado cosas increíbles por su voluntad son todas manifestaciones de la gloria de Dios ahora vuelvo a leer lo que leí lo primero que la gracia hace es permitirnos básicamente conocer a Dios alguien le conoce a Dios en el sentido de que dijo quiero ser más de Dios me interesa la Biblia se metió en la palabra de Dios me voy a congregar voy a empezar a ayudar a la gente voy a empezar a santificarme voy a dejar los malos hábitos Dios me está tocando me arrepiento de lo que hice a pesar de mi debilidad voy a seguir caminando ¿cuánto están sintiendo eso? entonces le están conociendo a Dios y eso es una gracia eso no puede partir de vos nunca jamás y te voy a explicar por qué después Dios se revela por su gracia Cristo es la gracia de Dios y podemos entenderle a Dios aunque seamos limitados por percibirle con nuestras limitadas mentes y emociones pero algo tenemos de Dios el dijo el que me ha visto a mí ha visto al Padre Él nos ha dado a conocer al Padre el que conoce a Cristo conoce a Dios para conocer qué clase de personas de Dios tenemos que partir de la base de que Dios es más alto que los hombres si alguien te dice habla un poco de tu Dios espera un ratito bajan por tu pechito porque si vamos a la de Dios primero que nada tenés que reconocer que vos no sos nada y Él es todo o si no no hay nada que hablar acá porque si me vas a venir con tu pechito inflado no va a funcionar esto porque Dios se resiste al orgulloso y da gracia al humilde así que vamos a partir de esta base vos sos nada yo soy nada Dios es todo y ahí hablamos porque la Biblia dice que sus pensamientos son mucho más elevados que los nuestros y les voy a mostrar por qué y le volamos el mate dentro de un rato a todo el mundo y miren lo que les vamos a enseñar y a decir nadie puede alcanzar el trono a su grandeza alguien lo intentó que era mucho más poderoso que todos nosotros juntos mucho más sabio mucho más inteligente mucho más preparado Él dijo voy a ser como Dios no dijo más que Dios porque tampoco comía vidrio más que Dios nadie puede ser pues Dios lo sumo pero voy a ser igual dijo y cayó al infierno y después le vendió el mismo paquete al hombre vas a ser como Dios y el hombre cree que es como Dios y cree que es Dios hasta que el doctor le dice hay una manchita ahí en tu riñón en tu pulmón y a los seis meses a mountain bike fuiste ya así somos así el más poderoso del mundo el más sabio el más rico cuando Aristóteles lo nace el hombre más rico en su momento en la década del 60 su único hijo muere en un accidente aéreo el hombre más rico del mundo un griego le dice un periodista yo vi esa entrevista podrían encontrarlo ahí en Youtube le dice que piensa lo que pasó y el hombre desencajado dijo lo único que puedo decir es que no somos nada no somos nada cuando recibió la noticia que su único hijo murió con todos los miles millones de dólares el poder que tenía el hombre no es nada pero no hace falta hablar tanto de eso pero el hombre se la creyó y cree que él es Dios ¿verdad? se necesita de una revelación que viene de Dios mismo para que el hombre entienda miren la Biblia dice que conocer a Dios escuchen es la honra más alta que un hombre puede tener miren lo que dice Jeremías 9.23 Jeremías 9.23 dice la Biblia así dijo Jehová no se alabe el sabio en su sabiduría miren el sabio un grupo que se cree poderoso los sabios de este siglo ni en su valentía se alabe el valiente el poderoso otro grupo también que manda el poderoso hay poderosos que no son sabios ¿sí o no? pero son valientes son osados son líderes y tienen poder ni el rico se alabe en su riqueza el otro grupo el que tiene plata cabemos poder dinero sabiduría no se alabe dice más alabes en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme que yo soy Jehová que hago misericordia juicio y justicia en la tierra porque estas cosas quiero dice Jehová entonces la Biblia dice claramente que si vos le conoces a Dios aunque sea parcialmente aunque sea algo de su palabra de su revelación de su conocimiento de su propósito algo vos sos más bienaventurado y tenés más motivo de alabarte que el rico que el poderoso que el más sabio de este mundo el filósofo más grande de este mundo puede venir con toda su riqueza y gloria y decirte soy mucho más digno que vos vivo en tal país tengo estos lujos conozco estas cosas son pobres ignorantes igual a lo mejor estar en el medio de un barrio pobre de un país del tercer mundo pero vos le conoces a Dios la Biblia dice que vos sos más bienaventurado que él y no digas otra cosa porque le vas a llamar a Dios mentiroso así que no vaya a codiciar riqueza ni sabiduría ni poder codiciar conocerle a Dios si alguien se va a jactar de algo jactese en que me conoce como es esto yo ya expliqué en un salón de lujo del palacio más imponente del mundo se reúnen todas las personalidades más grandes del mundo y a vos te toca ser ese día el que el mozo no porque demeritar esa profesión que es digna y maravillosa sino porque generalmente se le mira a lo almozo como el último ahí ni bolilla a la gente agarra su copa y ni le saluda le ayuda y así le trata como al pobre prójimo y mientras los grandes están ahí con sus frac y con sus babanos de 100 dólares y su reloje de 20 mil dólares Rolex President y todo las personalidades pero viene el más poderoso de todos y todavía no está en el salón todos esos poderosos anhelan por lo menos tocarle a ese hombre que va a llegar y cuando llega ese hombre todo el mundo se para aplaude y le mira así como para que por lo menos le mirase al otro pero él increíblemente dice oh fulano al mozo y vos decís mis cuates que haces aquí y no sabía que iba a estar venía aquí vos sos mi amigo yo soy amigo este y le conozco él me conoce tomamos telere juntos mira vos tenés mi número de teléfono siempre porque mira yo estoy para servirte además yo quiero servirte por favor no dudes este es mi amigo gente por favor distíngalo como un amigo y ahí ya la gente no le va a mirar al mozo como le miraba el mozo va a ser así le va a ser el rey de ahí y el rey sí ¿por qué? porque está el otro el más poderoso entonces se jacta y ya nadie más le mira ya como un mocito más entonces el tipo infla el pecho pero no porque él es nadie él es un mocito nomás porque el poderoso dijo ese es mi amigo él me conoce y yo le conozco en eso dice alabate jactate que el purete está a tu lado no es el presidente fulano el diputado el rey de reyes señores señores está a tu lado te ama te eligió por su gracia te escogió se reveló a vos quiere bendecirte quiere prosperarte en toda la área de tu vida porque un Dios es prosperidad integral y en el cielo coheredero del reino de Dios en Cristo Jesús eso Dios quiere entonces jactate de eso claro no esa jactancia carnal y humana sino esa jactancia de que mi vida tiene sentido yo mire gente hablo con tanta gente el pastorado me da la oportunidad de acceder a gente pobre pobre y marginada hasta esos ricos y poderosos políticos yo he hablado una vez con un hombre que si yo digo su nombre todos le van a conocer acá y una vez se fue en el multiplaza en un autazo y todos ustedes dirían ese tipo yo quiero ser dirían ustedes y se va y llega y me dice pastor Emilio Agüero si y yo le veo ahí por mi oficina que era espejo y vidrio el otro lado y salgo y digo a Lula si que tal y me sorprendí una persona conocida quiero hablar contigo adelante no en mi coche me llevó en su camioneta así era un salón de grande y se siente y me dice mi vida no vale nada estoy deprimido mi familia está perdida y empieza a llorar y hablé con él compartí con él le hablé del señor le alenté se fue y al salir ahí mira la camioneta fulano de tales que ídolo no duden gente no duden no duden ni el más rico ni el más famoso ni el artista más espectacular ni el que te sale así en la tele no duden no tienen nada el que no tiene a Dios no tiene nada solo vergüenza tiene en su vida y lo dijo con todas las letras para que aquel que está despierto reaccione y el que no sepa que fue advertido y caiga en condenación porque se la virtió y no yo la vida no es nada sin Dios ya lo dijo Russell si no damos por hecho la existencia de algún Dios la vida no tiene sentido se acabó fuiste y nadie se acuerda de vos en ese con ese concepto en mayate argumento de que la vida sin Dios no tiene sentido logre lo que logres así que si vos tenés a Dios tenés todo eso dice la Biblia por ejemplo en David en primera crónica de 1734 canto y dijo porque él es bueno y para siempre su misericordia también lo hizo Salomón y lo mismo hizo también en tiempo de Solo Babel los que levantaron los templos del Señor el templo representa su presencia y cuando cantaban está la presencia de Dios inmediatamente él es bueno y para siempre su misericordia Dios es bueno básicamente es bueno último año atrás a este tiempo se ha diluido el evangelio con muchas personas que predican un Dios fácil un Dios que está dispuesto a bendecirte sea cual fuera tu estilo de vida que con ciertas claves de oración ya te va a prosperar centran todo con el dinero se le dice la teología la prosperidad ¿verdad? ¿cuántos saben que eso está mal? ¿verdad? hay cinco nomás saben que eso está mal eso está mal les cuento nomás por las dudas ¿verdad? está mal ese tema es que todo es Dios esto Dios aquello y todo es plata poder miren mi reloj miren mi ¿sí o no? bueno entonces surge un grupo quebrantado por eso y dice volvamos a la cruz volvamos al verdadero evangelio y empiezan a aplicar otra faceta de Dios el Dios de ira pero ya todo es ira Dios está pescando a ver quién no lo acepta para destrozarle el Dios de ira pregunto ¿Dios prospera? amén ¿Dios tiene ira? sí pero qué dice la Biblia Dios es ira Dios es prosperidad en el capítulo 4 versículo 8 primera de Juan Dios es amor la Biblia lo dice de que era así Dios es amor es el problema la gente ya lo que supuestamente va a hacer con su amor Dios me ama Dios vino a la tierra porque me ama por amor porque de tal manera amó Dios al mundo por eso le envió a Cristo no por ira por amor a los perdidos así que equilibren su teología mi hermano porque si no nos vamos a volver extremistas super light o vamos a ser más más airosos que Dios mismo Dios a algunos le dice regulamos tu vida equilibrio Dios prospera Dios bendice Dios ama pero Dios también un Dios de ira Dios también dice lo que siembra cosecharás sé santo depende de Él estamos no gente de acuerdo estamos no gente miren donde está la presencia de Dios está su misericordia ahora miren lo que dice y esto está brutal Isaías 55 8 esto es tremendo hermanos 55 8 ya conocen de memoria este versículo miren porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos dice el Señor ni vuestros caminos mis caminos si o no porque son más altos los cielos que la tierra así son mis caminos más que vuestros caminos se acuerdan de este no me acuerdo el nombre del austriaco este que subió a un globo aerostático y se tiró de 54 kilómetros de altura ¿se acuerdan? hace poco fue todo el mundo mismo se subió el tipo casi a la estratosfera ahí se tiró batió la barrera del sonido no sé cuántas cosas más y le preguntaron a Él ¿qué sentiste allá arriba? y dijo y estando allá miré y veía ya la redondeza de la tierra y la limitación de los continentes con el mar y dije ¿qué es lo que somos nosotros? ¿qué es lo que el hombre? no es hormiga microscópicamente es bacterias que estaban ahí que no podía ver con su ojo ahí estamos nosotros y subió 54 kilómetros nomás no es que se fue a la estratosfera a otra galaxia más alto como el cielo de la tierra son mis pensamientos hay la posibilidad como cuando Job se enojó con Dios y le entiendo yo también ¿verdad? ¿para qué voy a negar? no entendí y le dijo bueno vamos a hacer un debate quiero debatir vamos a hacer un debate bueno arrancamos el debate arrancamos ¿dónde estabas tú cuando yo hice la tierra? ¿podés contestar? continuamos la siguiente pregunta pero este es el primero ¿dónde estabas tú cuando yo hice la tierra? ¿qué es lo que el hombre va a hablar? el hombre tiene que aprender lo que la naturaleza le enseña tenemos una boca y dos oídos y los oídos no se cierran y la boca así escucha el doble de lo que hablas y cerra tu boca de vez en cuando y tu oído siempre abierto en las cosas de Dios no en el chismerío aquí y allá no, no algunos ay bueno viste el pastor no en cosas de Dios espiritualmente hablando ahora decí conmigo pensamiento más alto que los cielos de la tierra ¿sí? y aquí Salmo 113 dice escuchen Salmo 113 11 porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen ¿cómo es su misericordia y su gracia? como sus pensamientos el cielo y la tierra y vos dirás pero pastor ¿por qué es así? te voy a explicar ¿por qué? porque no podemos entender y te voy a acatar y a embretar fíjate no podemos entender los pensamientos de Dios ¿sí o no? pero tampoco podemos entender su misericordia te explico por qué Jesús dijo Dios mi Padre hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justo e injusto estaba hablando de una sociedad agraria donde pendían del sol y de la lluvia y decían el bueno sale llueve sobre su terreno también el terreno el malo y el sol para que pueda también crecer sus plantas sale sobre el bueno y el malo Dios es de un Dios de misericordia y su misericordia no lo podemos entender ahora esto a mí me confunde hermanos no sea ustedes a mí me perturba la benevolencia de Dios miren díganme a usted no les confunde y hasta no les indigna que los malos prosperen o a mí no más me molesta que por ejemplo los corruptos vivan con bienestar y nunca pase nada o que por ejemplo los que hacen tanto daño tengan impunidad un violador por ejemplo para mí es lo peor después de matarle a una persona lo peor es la violación para mí viola a niños y vive impunemente destruye familia y no le pasa nada al contrario prospera tiene más plata le va bien con su familia y eso a uno no te pone mal eso no cuestionado yo sí cuestiono y le digo a Dios Dios y me viene esto mi mi misericordia está mucho más por encima de tus criterios y tu justicia y no me satisface su respuesta y a vos me confunde y está bien que así sea porque si lo que dice Dios para mí es coherente y lógico entonces Dios fue inventado por el hombre pero como Dios hace cosas tan locas por la gracia que uno se salve por gracia o la soberanía de Dios por uno vuela en nuestra cabeza que Dios coja uno y otro rechace preguntamos y para qué le hizo nacer que rechace mil cosas sí o no entonces ese no puede ser un Dios inventado por el hombre porque si yo te digo a vos arvan 10 grupos inventenme un Dios todos esos Dios se van a hacer el que se porta bien se va al cielo sí o no el que tiene más su cuenta bancaria o sea en su cuenta bancaria de la vida más bueno que malo se va al cielo también sí o no todos los caminos conducen a Dios sí o no no hay un solo camino mucho para que todos tengan oportunidad sí o no ese es tu Dios y ese es mi Dios humanamente claro pero acá viene uno totalmente contra mano entonces este Dios no es fruto de la imagen y se venganza del hombre es algo que vino de otro lado y se escribió y no entendemos porque sus pensamientos es muy superior su misericordia es superior claro a vos te parece injusto que los malos prosperen porque vos no te crees malo cuántos muchachos acá se portaron mal con alguna chica cuántos muchachos acá dirían con justicia me merezco y me banco que otro también se porte mal con la mía cuántos muchachitos acá no perdonaron ni tronco con pollera pero quieren una virgen para su esposa no papito vas a perdonar y te vas a bancar porque así somos yo le meto los cuernos a mi esposa con toda la esposa ajena pero cuando mi esposa me pone un cuernito así yo me vuelvo loco y le quiero matar al tipo y a mi esposa también por haberme hecho eso a mí que no me lo merezco ¿verdad? yo qué culpa tengo ser tan churro las otras son mujer suela vos no sos así no deberías haberme hecho eso sí cuando alguien habla mal de nosotros es un despiadado me difama cuando yo hablo dijeron malo la verdad al final aparte a mí me voy a decir las cosas en la cara que plantártelo ya te pilló pues ya mejor defensa de un ataque y la verdad ¿quién sabe que se habla mal de ustedes? ¿y quién de ustedes saben que usted habla mal de otros? fíjate agradecerle a Dios que todavía no se secó tu lengua y sí porque el otro todavía su lengua sigue funcionando en contra tuya y dejale porque es la gracia de Dios Dios le bendice terrible ¿verdad? no acá a mí me tiene un callejón nos niego luego yo luego eso por ejemplo cuando yo aparte de un debate de Dios yo ya me quité ¿sabes qué? yo aprendí esto me quité la carga de defenderle a Dios Dios cuando necesita que se le defienda este es Dios pero acá está la Biblia yo no tengo nada que ver además estoy de acuerdo contigo en ese cuestionamiento ahí está la Biblia se acabó vos te quitás y vos robás pero algunos que no pero Dios lo que hizo aquí fue esto y trata de defenderle a Dios a mi tiga hay cosas que no vas a entender gloria a Dios que no entendemos todos sino quiere decir que Dios es limitar nuestra mente o yo soy Dios o Dios como yo si yo le entiendo todo a Dios bueno continuamos nosotros escuchen gente actuamos juzgamos y nos movemos en la pequeñez de nuestro corazón llenos de egoísmo y autocomiseración tenemos autocomiseración y egoísmo todo aquí y todo allá son egoístas y yo también somos egoístas somos si alguien me dice yo no soy egoísta bueno le digo a lo mejor no pero mentiroso seguro le digo porque no podés y de esa barbaridad somos egoístas fíjense nomás yo me fui a hora de viaje y quise traer regalos les cuento no le traje a todo regalos porque a un dólar el llavero 500 dólares en llavero no iba a gastar y de repente decía le voy a llevar a Fede que era un tipo de buen vestir esta camisa cuánto vale está en oferta cuánto vale 100 dólares bueno tenés talla XL me pruebo yo 100 dólares y alguna otra camisa no tenés y la más barata es así y después me voy a una tienda de oferta y compro por 10 dólares una camisa y la decían dejé para mí pues me quedó bien y le entrego a Fede Fede mira te traigo una hermosa remera de marca conseguí barato pero es de marca es linda pero yo me quedé con la camisa que a él le debería haber regalado ¿sabes más cojita verdad? ¿o a vos no te pasa eso? ¿por qué ella sí y yo no? ¿por qué él sí y yo no? ¿verdad? somos no egoístas quiero que entiendas si no no podemos avanzar hasta decirte cuesta somos egoístas no hay ese con tal de que seas feliz mi amor andate con él no hay eso llorar ser una pobre infeliz pero casarte conmigo es del tema casarte conmigo ser una desgracia alrededor de tu vida pero yo quiero estar bien hasta en el amor somos egoístas hasta en el amor somos egoístas somos egoístas y hasta algunos luego ya hicieron una virtud al egoísmo hay un libro que se llama la virtud al egoísmo escrita por una atea alemana donde explica los motivos evolutivos del egoísmo que es para la raza la supremacía tiene un argumento lógico muy coherente pero somos egoístas ese es el punto hasta el ateo ya admitió está bien ahí estoy feliz porque si un muerto reconoce una verdad bíblica entonces ya estamos bien ya nosotros con mayor razón somos egoístas terriblemente egoístas codiciamos codiciamos todas las cosas codiciamos estatus fama reconocimiento mujeres hombres vehículos dinero codiciamos todo el día nuestros ojos están así miramos wow esto aquello que coche que linda chica que esto que aquello ese tipo es riquísimo wow y es un pobre infeliz que no tiene dientes si yo fuese él si o no el egoísmo así nos movemos nosotros así jugamos las cosas pero Dios juzga según su gracia por eso es que voy yo no le entendemos porque decimos aquel tipo sí aquel aquel tipo aquel tipo cuando llegó Fede acá yo no hubiera dado diez por él y se enganchó con una de las chicas más lindas de la iglesia que es Rebeca y la más santa toda bueno bueno en su moral es intachable pero tenía su efecto también y todos los muchachos enojadísimos que es lo que viene ese bandido y ya se lleva la mejor chica y encima no es lo que él procuró por ella ella procuró por él a muerte hasta que le convenció pero hoy Fede es un siervo de Dios es un pastor y otro que le envidiaban sigue en la pavada entonces Dios conoce los corazones está bien Dios sabe el corazón de la gente miren ¿por qué no podemos entender la gracia de Dios y hasta nos molesta su benevolencia hacia los que consideramos no dignos de ella ¿por qué? para esto tenemos que analizar y aquí voy terminando pero me queda unos 15 minutos vamos a analizar a la luz de la escritura que es el espejo correcto pero muchos analizan yo soy buen tipo comparado con quién con Hitler cualquiera buen tipo comparado con él ¿cuál es tu parámetro para comparar y decir si soy bueno o si malo? miren yo cuando ya era casado y pastor afligido por todas mis luchas le dije a mi esposa cuando esos dos años casados teníamos le dije Lilian yo soy ahora de pastor peor que cuando era mundano de mundano yo era mejor persona que ahora ¿y por qué decís eso? y por esto y por aquello y por lo otro me dijo no vos sos mejor persona que cuando era mundano ¿y por qué decís? porque vos antes te comparabas con tus amigos que eran peor que vos y ahora te comparas con Cristo por eso ves tu poquedad mi parámetro cambió y yo estaba mejor pero mi parámetro cambió y eso es bueno es una buena incomodidad es buscar la plenitud porque antes entre mi amigo desde antes era bueno el bombero era bueno y lindo encima ahora vos sabés lo que son las parábolas es un recurso literario que usó Jesús para hablar de una manera simbólica verdades espirituales miren ¿para qué Cristo habló en parábolas? ¿para qué Cristo habló en parábolas? ¿saben? a él le preguntaron también ¿se acuerdan? le preguntaron ¿para qué hablaba en parábolas? porque no so directo nomás ya y no explica todo y él dijo habló en parábolas para que aquel grupo no entienda no crea y no se sabe habló en parábolas para que solamente me entiendan aquello que mi padre ha cogido traga saliva papá decime no te cause incomodidad es una piedrita en nuestros zapatos cristianos ¿verdad? ¿cómo explicamos eso? está en la Biblia está en tu Biblia mis pensamientos no son tus pensamientos claro hay muchas razones interesante estudios teológicos pero nuestra mente se pierde en su infinitud nuestra plomada no haya fondo ¿hasta dónde pero va esto? ya quiero terminar de entender todo y va y va y va y la Biblia no es todo de Dios la Biblia es un reflejo lo que Dios acá no puede estar todo de Dios si acá estuviese todo de Dios Dios sería limitado a un libro este libro en la sabiduría de Dios es como el que voy yo leemos papá me mima mamá me ama y eso estamos rompiéndonos el cráneo para entender eso es mucho más todo lo que dice la Biblia es Dios pero no todo de Dios está en la Biblia él tiene un corazón y una mente superior dijeron Jesús yo creo que está compilado acá todo lo que Jesús hizo compilar en 15 días a lo mejor porque dice no habría libro en la tierra para poner todo lo que él enseñó y hizo y sanó entra año y medio y nosotros conocemos tres versículos de memoria y ya le agarramos a todo el mundo ya yo tengo la verdad usted es la mentira si ya pues manga de generado hereje tres versículos de memoria y ya sé todo de Dios caramba y le doy con un palo a aquel siervo y a aquel hombre porque no piensa como yo piense estamos locos van a temer a Dios porque van a temerle a Dios porque están llenos de soberbia Dios amó a los hombres más perversos se acuerdan aquel rey de Israel que hizo más mal que todos los hombres y se arrepintió y Dios le perdonó a cuánto ustedes si un hombre les manda a matar para acotarse con su esposa quien ya le embarazó lo de antes y Dios le va a decir este es su corazón igual al mío díganle a usías eso un poco a Uriah de Teo al esposo de Bel sabe sabe que el rey a quien vos lo viste tan fiel y que te mandó a matar para acostarse con tu esposa y casarse que ya le embarazó lo de antes mientras vos peleás por él es un hombre conforme al corazón de Dios oíma verdad pero era un hombre conforme al corazón de Dios y mira hermano querido te conviene porque con la misma vara que me des Dios Dios te va a medir Él no te va a medir como Él te va a medir con tu vara Dios me perdona a mí porque ya la mía como estaba ya mucho metí la pata con mi boquita gente a veces quiero ser como vos que tienes una prudencia al hablar una seriedad al juzgar un amor pero no puedo realmente es por gracia sabe que me dijo una persona hace unos días te queda grande no fue mi esposa te queda grande tu traje de pastor y le dije entre todas las cosas que me dijiste esta fue la verdad más grande que dijiste me queda enorme gracias por hacérmelo recordar demasiado grande me queda de creyente lo llame que enorme y de líder espiritual ni hablemos por su gracia y por su misericordia como dijo Lutero en su oración gracias Señor por tu gracia porque si no lo hubiera echado a perder todo si dependía de mí gracias eso es lo que nos falta Mateo 1335 Jesús dijo para qué habló en parábolas Mateo 1335 Dios mío Mateo 1335 aquí está una respuesta vas a saber ahora por qué lo que Dios habló en parábolas bueno según Mateo 1334-35 cuando te pregunten por qué es lo que es tanto parábola y qué es lo que es la parábola y voy a saber y le vas a leer todo esto habló Jesús por parábolas a la gente sin parábolas no le hablaba mira vos no hablaba sin parábolas y dice para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo aquí está abriré en parábolas mi boca declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo respuesta por qué Cristo habló en parábolas para revelar a sus escogidos cosas escondidas desde la fundación del mundo qué cosas escondidas y aquí te cuento la gracia de Dios y el corazón del hombre nada desnuda de una manera tan elocuente y poderosa el corazón del hombre como la Biblia nada ¿cuántas parábolas en la Biblia? 31 aproximadamente pero hay 3 3 que pueden juzgar tu corazón y el mío y la gracia de Dios si lo miramos en esa escritura y vamos a irnos rápido no vamos a leer todo porque son 3 parábolas la primera que nos muestra la grandeza del corazón de Dios grandeza el corazón de Dios pequeñez de mi corazón bondad de Dios maldad de mi corazón esa es la ecuación no vas a fallar nunca fíjate la parábola a los deudores en Mateo 18 23 al 34 repito parábola a los deudores Mateo 18 23 al 34 pero no lo voy a leer todo y no lo lea todo yo déelo en tu casa ¿sí? de luna a sábado le dé tu Biblia en tu casa todos los días escucha bien para resumir yo te voy a contar la parábola un hombre debía a un rey tanto que no podía pagarle el rey le dice me debes tanto 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 que te voy a cortar por los sanos te perdono el tipo se alegró se gozó y le dijo pero dame un plazo yo te voy a pagar no, no, no te perdono te perdono se da vuelta y todavía lleno de gozo por el perdón encuentra otro prójimo que le debía una monedita y le agarra al cuello y le dice devolveme todo lo que tenés o te mando a la cárcel y el tipo dijo no tengo esperámalo porque no, a la cárcel y le envió a la cárcel algún que otro miró vio eso fue y le contó al rey el rey le mandó llamar y le dijo yo hice misericordia contigo bueno, fuiste capaz de hacer misericordia con tu prójimo así que mi querido así como hiciste te serás hecho así como juzgaste su deuda te serás juzgado vos y toda tu familia a la cárcel vamos y ahí que dice el hombre por favor ten misericordia de mi cara dura esa es la historia pero fíjate los detalles él dice que debía diez mil talentos si vos diez mil talentos un jornalero jornalero que un tipo que trabajaba por día para comer no era un empresario un comerciante un profesional un jornalero un prójimo de trabajar por día para cobrarse ante su platita si o no de día diez mil talentos ahora un talento vale seis mil dragmas un talento vale seis mil dragmas y un dragma era lo que ganaba un jornalero por día o sea que diez mil talentos equivalía a sesenta millones de días de trabajo multiplicar trescientos sesenta y cinco por ochenta años que es lo que vos vivís te sale veintisiete mil treinta y siete mil días nada sesenta millones de días le debía hoy esto sería aproximadamente treinta y cuatro millones de dólares para un jornalero un jornalero treinta y cuatro millones de dólares ahora esta cantidad es impagable ponerle un albañil por ejemplo que trabaja por día y gana un cincuenta millones por día como va a pagar treinta y cuatro millones de dólares imposible verdad pero él increíblemente acá está el corazón del hombre en su presunción le pide plazo para pagarle atender pero no es que dijo él para engañar al rey de verdad creía que podía pagarle el hombre le dice a Dios señor yo soy muy bueno bueno cometo mi errorcito pero te voy a pagar todo mi error y mi pecado para que tú me aceptes y yo por mis méritos me vaya a tu presencia ese es el hombre en su presunción porque está loco porque no sabe lo que es su corazón y no entiende la santidad de Dios y dice yo soy muy bueno yo soy muy justo ¿cuál es tu efecto? muy perfeccionista y otro efecto súper puntual no es lo sé un adulto era un promiscuo un mentiroso un chismoso un envidioso no, no es muy perfeccionista ese efecto wow o no ¿cuál es tu defecto? ay hiperactiva entonces el ciego dice voy a pagarle escucha esto pero el rey sabía que no podía decir conmigo el rey sabe que no podía el rey sabe que no podía pagarle el rey sabe que no te puede ganar tu salvación entonces ¿sabes qué dice? te perdono te perdono punto no vas a poder pero dame un plazo el siervo pide como piden los hombres es decir solicitando tiempo para pagar así nos movemos en todas las esferas de nuestras vidas pidiendo tiempo para cambiar fíjense para no volver a hacerlo pero de nada sirve por ejemplo te prometo mi amor que no vuelvo a hacer eso te prometo te prometo te prometo la primera oportunidad ¿qué hace? vuelve a caer este mes voy a ayunar y ahora este mes pasó un mes no ayunó ya no voy a más reaccionar así ya no voy a más reaccionar así reaccionó así y te pide perdón ¿verdad? y te dice una oportunidad más por favor para que haya la vuelta ya vuelve a caer ahora no estoy hablando de un mañero que te dice sabiendo que va a caer estoy hablando de algo que de verdad quiere cambiar pero no puede ¿cuántos tienen algún tipo de problema en esa área? o yo nomás ya soy Dios mío ¿qué iglesia? ¿esta es una iglesia en serio? ¡qué barba! pero yo muchas cosas me propuse y de verdad me vuelvo mi esposa sabe muy bien experta en mi error y yo también sé los suyos inseguridad confianza conflicto persistencia resentimiento perdón rencor amor separación restauración las circunstancias no determinan tu realidad en cada momento difícil siempre hay una salida la de aquel que determina y cambia el destino de tu familia conócelo más que vencedores una iglesia viva en Cristo Jesús cílxs 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 Gracias por ver el video.